Hoy fue el primer día de trabajo del alcalde electo por San Salvador, Nayib Bukele, aquí al informe. El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, fue recibido por empleados de la comuna. Nosotros queremos darle la bienvenida al nuevo alcalde, al nuevo alcalde Nayib Bukele, ya en el buen sentido de que ya lo hemos tratado algunas veces y en verdad las cosas, el buen y con buenas intenciones de trabajar para bien del municipio y ayudar también a la demanda de la clase trabajadora. Pero si nosotros, antemano, nosotros le agradecemos y darle la bienvenida como alcalde. Porque en esta vida grata, si se puede, si se trata, trabajemos en equipo y olvidemos lo demás. ¿Quién es realmente el que hace el trabajo aquí en esta alcaldía? ¡Nosotros! Y entonces eso se debe de reconocer. Y no solo se debe de reconocer públicamente, sino se debe de reconocer en sus derechos laborales, se debe de reconocer en su nivelación salarial. Bukele reiteró a los empleados estabilidad laboral. Pero la realidad es que yo les puedo prometer, y eso no es una promesa porque ya pasó la campaña, esto es un compromiso, de que vamos a trabajar con estabilidad laboral, con un buen ambiente laboral y con justicia para nuestros empleados y empleadas. Pastores realizaron una oración para poner en manos de Dios el nuevo gobierno municipal. Gracias por los nuevos líderes y nuevos talentos que están levantando en El Salvador para transformar nuestra realidad. Le damos gracias, Señor, por nuestro nuevo alcalde, Nayib, por su familia, por su esposa, por sus proyectos de futuro, por sus pensamientos, por su sencillez y su humildad. Yo lo que quiero este día es que pongamos este gobierno en las manos de Dios. Tomando como referencia la petición de Salomón a Dios, quería decir lo siguiente. Dios, has actuado con gran benevolencia hacia tu siervo. Me has permitido gobernar con éxito Nuevo Cuscatlán, y ahora me permite gobernar la capital de nuestro país. Este día me siento en esta silla para gobernar tu ciudad. Pues bien, Yagbé, mi Dios, tú has hecho gobernante a tu siervo, pero solo soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar. De esta manera inicio la semana y administración del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, con imágenes de Daniel Pérez, Jacqueline Quijano, Noticias Cuatro Visión.